En este momento recuerdo alguna vez cuando visité el monte de la transfiguración con hermanos de Latinoamérica y llegando a esa montaña alta, leímos este mismo Evangelio y lo transformamos espontáneamente en oración, que es lo que los invito a hacer ahora, ayudados de nuestra imaginación. El que lo conozca puede transportarse espiritualmente hasta ahí y el que no, simplemente imagine esa montaña en lo alto, una montaña elevada, donde Jesús subió con sus discípulos Pedro, Santiago y Juan. Cada uno de esos discípulos eres tú y soy yo. Jesús nos invita a subir, a ascender, a dejarnos conducir por él, desde esa misma realidad en la que estás hoy, en tu familia, en tu trabajo, en tu situación de salud física, mental o espiritual. Jesús te toma de la mano en este momento y te invita a subir. Es como si te invitara a despegarte un poco de estas cosas que te agobian, que te fatigan, que te duelen, que te tiran mucho para abajo. Sin embargo, él te invita a subir a lo más alto del monte, allí donde toda nuestra carga parece demasiado pesada y podemos ir como deshaciéndonos de esas cosas que nos pesan, que nos cansan, que nos agobian, que no son voluntad de Dios en nuestra vida porque, dice la palabra, mi yugo es suave y mi carga liviana. Ayúdanos, Señor, a quedarnos solamente con la carga que viene de ti, esa que nos hace libres delante de ti, esa que nos libera. Queremos dejar en este momento de oración contigo todas esas cruces que nos inventamos y que cargamos sin ser nuestras. Ayúdanos a distinguirlas, a verlas, para que sin escandalizarnos simplemente la dejemos al costado del camino para aliviar nuestra subida a este monte santo en el que estamos caminando de la mano contigo. Gracias, porque el sonido de estas campanas nos hacen imaginar de manera más solemne ese momento de tu aparición cuando transfigurado te llenas de luz que ahuyenta nuestra oscuridad. Queremos ser dóciles y dejarnos iluminar por ti sobre todo por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra desde la nube, esa que sintieron los discípulos hoy nos llega a nosotros en un eterno presente. Este es mi Hijo muy amado. Escuchadlo. Escuchadlo. Claro que sí, Señor, en este año de la oración te pedimos que abras nuestros oídos para poderte escuchar a ti en primer lugar y desechar tantas otras voces y otras músicas que nos apartan del camino, la verdad y la vida. Permítenos en este momento de transfiguración ser testigos de tu luz, de tu irradiación divina. que hoy dejamos que penetre profundamente en todo nuestro ser para que al bajar de la montaña también podamos ser instrumentos de tu paz para el mundo oscuro que nos rodea. gracias, Señor, por invitarnos a subir contigo. Gracias por revelarnos la paz de tu luz. Gracias por hablarnos al corazón y sobre todo gracias por abrir nuestros oídos para poderte escuchar de nuevo. bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramental.